No, la que está allá abajo, la del brazo gordo es la teniente coronel Kenia, ¿no? Ay, caballero, que ayer puse la foto de la teniente coronel Kenia, tengo que saltar de palo para rumba y dije que era la jeva, la muchacha de la piscina. No es la jeva. La muchacha de la piscina es su hermana melliza. Son mellizas, pero viste que lo tengo todo. Una melliza de madre es diferente. No, no, son mellizas de la misma madre, pero que no se parecen, porque las mellizas crecen en su ron diferente. No se parecen, no son idénticas, son bolsas. No sé, esta vive en España y la teniente coronel Kenia, bueno, ya tú sabes, es el horcón de la seguridad del Estado cubano. Así que no es la jeva, como dijimos, lo dije para confundirte, Kenia, para que tú creas que yo, para que tú creas que yo no sé que tu hermana, la melliza, se llama Galia. ¡Eh! Cuidado conmigo, Kenia. Cuidado conmigo, porque tengo más fotos. Tengo más fotos de Kenia en un sacachispa, que tú nunca has visto a un oficial de la seguridad del Estado con este nivel de carcajada, porque además las hermanas Kenia viven en España, viven en Europa. Yo no sé qué hace Kenia tan divertida. No sé qué hace Kenia, mira con esta sacachispa. Pónmelo ahí, Sapirahín. Mirad aquí. Ah, porque tú piensas que es que yo no sé, que yo no tengo lo que yo te digo que yo tengo. Fíjate si yo tengo cosas tuyas, que tengo Kenia, teniente coronel Kenia. Tengo hasta tu dirección o la de tu familia, que es la que vive todavía en encrucijada. Ah, porque tú piensas que yo estoy jugando. Oye, liberen a Ferrer. ¿Hasta cuándo los 15, Jacqueline? Libertad para Ferrer, libertad para todos los presos políticos. Mira la casa donde vive la mamá de Kenia, en encrucijada, en el barrio obrero. Ok, Villaclara. Calle Cuarta Este. Hasta ahí voy a decir. Hasta ahí. Cerca, en la zona del Central Constancia. Hasta ahí voy a decir. Tengo todos los datos, entre qué y qué, atrás de la ceiba tal, atrás de la casita amarilla. Lo tengo todo, Kenia. Lo sé todo. La señora que estaba el otro día con ella, en una tumbona, en un hotel. Esta señora es la mamá de Kenia, que no tiene la culpa del tronco, hijo de puta, que tiene de hija. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo tenemos todo, Teresa. Se llama la señora. ¿Ok? Así que... Ponte para esto, Kenia, porque además, tengo fotos de cuando eran niñas, no Kenia y la hermana. No, no. Voy a hacer un concurso. ¿Usted quiere ganar dos, una mesa para cuatro personas para ir a Bocas House, en el Doral? Bocas House, el lugar maravilloso donde se te hace agua la boca.